Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rusa. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito a un naki, una explota como el saquisaki. Estén de los motores Kawazaki, en la discoteca Jenny llegaron los anonaki, no les bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que él no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de su traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que él no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki lupa Wow, wow, wow Hay music, hay flows Boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is on the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, you bitches is broke still I'm talking past shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumbo It's just like, yeah Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up But when I am the party It's a fiesta Blow out your candles Have a siesta We can try, but I don't know what to stop, babe Put me-taki-taki, wanna see I'm a-taki-taki, girl Dígame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumbo Taki-taki, taki-taki Taki-taki Taki-taki-taki, taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-